Música Alentado por una eclosión de población en América, el siguiente paso en la evolución del ordenador vino al final del siglo XIX, cuando oleadas masivas de inmigrantes amenazaban con sobrecargar el censo americano de 1890. En 1887 la oficina del censo todavía llevaba la cuenta del recuento de 1880 a mano. Desesperados suplicaban por otra forma de tabular los resultados. Entonces fue cuando un anterior inspector del MIT llamado Germán Hollereth introdujo una serie de máquinas que harían que el recuento del censo fuera tan fácil como contar 1, 2 y 3. Cada persona estaba representada por una tarjeta. Los individuos tenían que perforar las cajas relacionadas con su edad, sexo, raza y profesión. Los trabajadores del censo entonces introducían las tarjetas perforadas en las máquinas. La tabulación se hacía con electricidad. Al utilizar clavijas eléctricas los resultados se registraban en una serie de diales, como si fueran relojes. Otras máquinas separaban las tarjetas. Las máquinas de Hollereth aceleraban de forma vertiginosa el procesamiento de la información. En solo seis semanas se había hecho el recuento del censo de 1890 de 62.622.250 habitantes. Entonces Hollereth continuó comercializando ese invento. Se dio cuenta de que el censo era un gran cliente, pero, seamos realistas, si solo recibes un pedido una vez cada 10 años. Entonces salió y consiguió hacer negocio entre los ferrocarriles, por ejemplo, y formó una compañía que finalmente se convirtió en la base para la IBM. La invención de Hollereth fue un hito en el camino de lo mecánico a lo digital. Pero todavía faltarían 50 años y el poder destructivo de una guerra mundial, para que arrancara el primer ordenador verdadero. Aunque Estados Unidos contaba con gran territorio y recursos naturales, había una escasez de mano de obra. Por lo que en el siglo XIX, el país experimentó una oleada de migración debido a que la política americana de inmigración tenía muy pocas restricciones. Estados Unidos entre 1820 y 1825 contaba con menos de 10,000 inmigrantes europeos y pasó a tener a más de un millón de inmigrantes a finales de 1890. La mayoría de ellos provenían del noroeste de Europa, sobre todo de Gran Bretaña. Sin dudas que la culminación de la Guerra Civil, 1861-1865, tuvo una influencia decisiva en el desarrollo industrial de Estados Unidos. Esta contienda imprimió un fuerte impulso a la industria, provocando una fuerte demanda de numerosas mercancías y un alza vertical de los precios. La explotación fabril comenzó a disponer de los negros, se ensanchó a su vez el mercado interno y se amplió la base de materias primas de la industria. De esta manera se desarrolló el capitalismo en el campo, creando las condiciones agrarias para el auge. Hace 150 años, el Senado de Estados Unidos abolió la esclavitud en todos los territorios de la Unión. La decisión se produjo tras el estallido de la Guerra Civil que enfrentó a los estados del sur organizados en la Confederación y a los del norte que formaron la Unión. Los primeros esclavos habían llegado a Estados Unidos poco después de la colonización británica como mano de obra agrícola y eran en su mayoría negros llevados de África. Muchos de ellos estaban localizados en el sur de Estados Unidos y según el Censo de 1860, su número se elevaba a 4 millones en los estados esclavistas. Esta dependencia de la esclavitud en los estados eminentemente agrícolas de la Confederación fue uno de los detonantes de la Guerra Civil con los estados del norte, donde ya empezaba a imponerse la economía industrial.